Inventos que revolucionaron el mundo ¿Cuántos cerillos o fósforos tienes en tu casa? El fuego sí que ha sido uno de los inventos más revolucionarios del mundo. Su descubrimiento nos permitió crear herramientas, cocinar alimentos y desarrollar muchísimas actividades. ¿Cómo sería el transporte hoy en día sin la rueda? Quizás muchísimo más lento. Algunos atribuyen este invento al ver el rodamiento de un tronco y tratar de ingeniérselas, de cierta forma para trasladar elementos sobre él. El hormigón fue patentado en 1955 por Joseph Lewis. Supuso un cambio radical en la construcción. Su creador lo consiguió luego de realizar varias pruebas con un mortero, barras de acero, malla de gallinero, para construir pequeños depósitos de agua y bebedero. El ordenador o computador fue uno de esos inventos que fue como una cadena de evolución, pues se relaciona inicialmente con el ábaco creado por los chinos, seguido por la calculadora de Blaise Pascal en 1642, seguido del invento del sistema binario capaz de realizar cálculos matemáticos, hasta llegar finalmente en 1823, cuando un científico creó el primer prototipo de una computadora, que se diferenciaba de otros inventos, puesto que éste podía guardar información en una memoria. La píldora anticonceptiva es usada por más de 100 millones de mujeres en el mundo. Este invento sufrió en 1960 y fue muy controvertido para aquellos que se oponían al control de la natalidad, por lo que al principio solo era recetado para aquellas mujeres que ya tienen hijos y no querían tener más. Y no fue solamente, sino hasta 1970, donde comenzó a recetarse también para mujeres solteras. El ritmo cardíaco de una persona lo marca en las frecuencias de los latidos del corazón. Estos se dan por impulsos eléctricos, que hacen que se contraiga el músculo, y así se consiga bombear la sangre por todo el cuerpo. ¿Pero qué pasa si no falla este mecanismo? La solución es el marcapasos, un pequeño dispositivo que nos permite corregir los fallos del ritmo cardíaco. Diseñado en el año de 1958 y aunque solo duraba 3 horas, fue perfeccionado en cuanto a su duración en 1971. El invento del arado fue fundamental para romper el suelo y permitir el establecimiento de cualquier cultivo. Esto revolucionó el mundo de la agricultura, ya que se controlan las malas hierbas sin contaminantes, caracoles o babosas, así como algunas plagas. Este invento apareció 3.500 años antes de Cristo en las civilizaciones del Oriente Medio. La pólvora fue inventada en China, aproximadamente durante el siglo IX de nuestra era. Es una mezcla utilizada para la propulsión de proyectiles de arma de fuego, aunque también se utiliza con fines acústicos visuales como en los fuegos pirotécnicos. La bombilla fue inventada en el año de 1880 por Thomas Alva Edison, tras comprar la patente de Howard y Evans. La bombilla era de filamento de bambú, que tenía 600 horas de duración, y de allí nace el modelo realmente comercial. La máquina de vapor surgió de la necesidad de dar solución a la difícil extracción del agua de las minas de carbón de Inglaterra, y luego se extendió a otros campos como el de transporte. Este último dio pie para los avances que posteriormente impulsó James Watts, el creador de la máquina de vapor. El alemán Gutenberg se le atribuye a la creación de la imprenta en el año de 1440. Este invento ayudó a la impresión de muchos libros y copias. En la fecha estaban restringidos por la iglesia católica, y que solo algunos monjes podían realizar las copias de manera manuscrita. En el año de 1903 nace el avión. Los hermanos Wright cumplieron uno de los grandes sueños del ser humano, volar. Pero más allá de conseguir este logro, lograron crear una forma de transporte rápida y capaz de unir las distancias que hasta el momento eran demasiado lejanas. Los antibióticos fue uno de los inventos científicos más revolucionarios de la historia. Fueron descubiertos en el año de 1877 por Luis Pasteur y Robert Koch. Aunque en 1928 Fleming descubrió la penicilina, un compuesto químico con propiedades antibióticas. Gracias a su existencia muchas vidas han sido salvadas. La posibilidad de comunicarse a distancia cambió en las relaciones personales, sociales y comerciales, y en todo ámbito de los seres humanos. El teléfono fue concebido por uno de los inventores más revolucionarios de la historia, que fue Alexander Graham Bell. Y la primera conversación se dio el 10 de marzo de 1876. El nacimiento del Internet es muy curioso. En los años 60 del siglo pasado en Estados Unidos, se creó una red exclusivamente militar para que, en el caso de un ataque soviético, se tuviera acceso a la información en cualquier punto del país. Ya en los años 80, Tim Berners-Lee y los científicos de la MIT crean el HTTP y después el World Wide Web, que es el WWW. Esta acaba convirtiéndose en la estructura esencial de la era digital. El invento de la palanca ya se usaba en la prehistoria, pero fue Arquímedes quien descubrió la ley de la palanca. Su concepto era que se puede colocar una palanca en cualquier sitio donde podríamos apoyar y podríamos mover cualquier peso. La historia del televisor comienza en el año de 1826, cuando el ingeniero John Loggi inventó la televisión luego de varias pruebas por copiar el sistema de ondas electromagnéticas de la radio. Con un gran esfuerzo económico y sin recibir ayuda de inversores, logró revolucionar las comunicaciones con este aparato. Así fue como el 26 de enero de 1926 se lograron transmitir las primeras imágenes en un televisor. La fotografía comenzó a finales de 1830 en Francia. Joseph Niseford utilizó una cámara oscura portátil negra para exponer a la luz una placa de peltre recubierta de betún. Esta es la primera imagen grabada que no se desvaneció rápidamente. La primera transmisión de radio de toda la historia se produjo en la noche buena de 1906, cuando desde una estación de Massachusetts se pudo escuchar la canción y algunos versos de la Biblia. Nicola Tesla y Marconi se disputan este invento desde los finales del siglo XIX. ¿Cómo se originó el reloj? El primer reloj fue creado en Babilonia en el año 1400 a.C. y se llamaba Cletsidra o reloj de agua. Su funcionamiento consistía en calcular lo que tarda una cantidad de agua de pasar de un recipiente a otro que tenga las mismas medidas. El vehículo nace en el año 1886. Carl Benz patentó su vehículo motorizado a gasolina de tres ruedas y se consideró como el día del nacimiento del automóvil. Y ese mismo año, Gautier creó el primer carruaje motorizado de cuatro ruedas.